A las sombras de un gran árbol me puse a escribir un son A mi pueblo tan currín le dedico esta canción Calle en el sur de Jalisco, Tamazula de Gureviano De las tierras más hermosas que la vida me brindó Tamazula, traje en huevo en el corazón Sus costumbres, su comida, las mujeres un amor Calle en el sur de Jalisco, Tamazula de Gureviano De las velas zapatillas te escribo este alegre son Un pueblo lleno de joyas, gente amable con valores Me reciben en su casa, sin preguntas, sin temores Me recibo y pronto vuelvo, con más fiesta y con mariachi Los que tienen de aquel pueblo, Tamazula, sí señor Tamazula, traje en huevo en el corazón Sus costumbres, su comida, las mujeres un amor Tamazula, traje en huevo en el corazón De las velas zapatillas te escribo este alegre son A basura ¡Oh! ¡Oh!